Saludos desde Alemania, Villa Artista. En este hotel que tengo aquí detrás, el Atlántico Hotel de Bremen, empieza el próximo lunes, el Germany Open. Evento del Predator Pro Villar Series. Voy a enseñarte un poco cómo es el montaje a falta de dos días para que empiecen a rodar oficialmente las bolas. Ayer se descargaron y empezaron a montar todas las mesas, las 12 mesas Predator que se van a utilizar en este evento. Como veis aquí, en la sala principal hay 6 mesas a un lado y la TV Table al otro lado. Ya solo falta colocar las luces para que empiecen a rodar las bolas. Y también hay una segunda sala con otras 5 mesas donde también se van a disputar los partidos. El Germany Open forma parte del circuito Pro Villar Series de Predator. Empieza este lunes, día 13 de junio, y se alarga hasta el día 18, que es el sábado, con 6 partidos en directo cada día de forma gratuita, que podréis ver en el canal World Villar TV. No te olvides de seguir a Pro Villar Series en Instagram y en todas las redes. ¡A disfrutar!